Música 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 Esta mañanita de viejo me engañaba Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez Música En ese pueblo de frutas, tantas mañanas Esos tiempos he venido, más nunca lo vuelvo a ver Música Música ¡Vamos! 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 5. 4. 5. 5. 5. tengo presención y grifAS Tengo presención Mouse 15. Montaja 20. No caes, no caes, ganado, ganado No caes, no caes, no caes, no caes, ganado, ganado No caes, la llena gentle lord Y nombre esa vez que son las manchitas ¡Vamos! ¡Vamos! Ignoras aquel día que te conocí Olvidas que enamoraste a un corazón Que no importa tu situación Y al contrario más enamorado Ándate sentada y grita Ándate impotente y preciosa Te pones a mirar a la bolita Que hoy todavía a mí me enamoras Y has crucificado mi vida No sé lo que voy a hacer ahora Dios está salvando esta vida Quiero que se pase una cosa Que me he visto dándote a todas partes Sin importarme lo que el mundo decía Y en el momento más importante Hay de tu vida y mi vida No sé qué te pasó Y no he podido resignarme porque yo te amaba Para que vienes aún te amo Pero no te voy a rodar Y no he podido resignarme porque yo te quiero Muy bien Y no he podido resignarme porque yo te amo Para меня ¡Suscríbete al canal!